Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Para mí es un gusto saludarles, mi nombre es Carmen Martínez y el día de hoy estoy en el estudio platicando con el Director de Desarrollo Rural, Roberto Palomares, aquí en Saludo, con muchísimo gusto, ¿cómo está? Pues muy bien, buenos días, muchas gracias por el espacio, la invitación que nos hacen. No, gracias, qué bueno que esté aquí acompañándonos. Oiga, Director, hoy me gustaría platicar un poquito del trabajo que está haciendo ahorita la Dirección de Desarrollo Rural para llevar apoyos a distintas comunidades, cuéntenme un poquito de qué se está haciendo desde su dirección. Sí, claro, con mucho gusto, buenos días nuevamente, saludos a todos. Lo primero que quiero decirles es, o darles a conocer, cómo está compuesto Desarrollo Rural. El Desarrollo Rural está compuesto de tres direcciones de área. Cada área tiene un perfil diferente y una actividad diferente, aunque las tres dependen de Desarrollo Rural, todas estas áreas van enfocadas a realizar acciones o actividades dentro de las comunidades rurales, únicamente en comunidades rurales. Tenemos el tema de participación y gestión ciudadana, que lleva a cabo todo el trabajo o labor social en las comunidades rurales. Es la primera ventanilla de atención, ya sea a través de los delegados rurales, comités de colonos, comités comunitarios rurales, consejos, etc. Y otras figuras, como comités de agua potable, a través de este departamento se da la primera atención. Por lo tanto, ahí empezamos a recibir toda la serie de necesidades que hay en las comunidades rurales. No única y exclusivamente que dependan directamente de nosotros, sino a lo mejor de otros departamentos, otras dependencias como el caso de seguridad, salud, educación, DIF. Ustedes las canalizan. Sí, y nosotros canalizamos o traemos programas en común y realizamos un trabajo transversal. Traemos otra área que es la de extensionismo e innovación agropecuaria. En esta, pues traemos todos los programas agropecuarios, habidos y por haber, y traemos convenios con el Estado, en este caso con la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario, en donde bajamos una serie de apoyos y programas y apoyos para la gente del campo, como es el tema de los insumos agrícolas, que son subsidios que entregamos con maíz y fertilizante a los productores agrícolas de Campo Leonés. A través de este mismo programa también traemos apoyos con equipos agropecuarios, que son también subsidios, hasta por 20 mil pesos o 50% según el apoyo que requiera, en este caso el productor o el proyecto que tengan, y la diferencia lo ponen ellos. Estos equipos pues consisten en implementos o equipos agrícolas o pecuarios, que si pueden ser rastras, que si pueden ser sembradoras, que si puede ser una ordeñadora, o molinos forrajeros, llantas para tractor, o también hay apoyos para negocios, como puede ser un refrigerador o un equipo mobiliario para algún negocio, tiendita, o incluso hasta por un salón de belleza ubicado en la zona rural. Hasta para eso tenemos este recurso. Y bueno, básicamente en lo general este departamento se encarga de este tipo de apoyos, aunque traemos una serie de convenios con la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario, que son mucho más amplios, y todo se traduce en apoyo a los productores del campo. La otra área que tenemos es el área de infraestructura rural, en este pues se llevan a cabo todas las acciones de servicios básicos para las comunidades rurales, que ahorita, digo, sin temor a equivocarme, más del 80% de la demanda de las comunidades rurales es esto, que ya requieren o ya quieren pavimentación, o rehabilitación, mantenimiento, ampliaciones de agua potable, redes de drenaje, electrificaciones, alumbrados. Todo este tipo de acciones son las que realizamos a través de este departamento o gestionamos también a través de este departamento, porque no todos nosotros lo traemos. Muchas de las obras también son ejecutadas por el propio ZAPAR, por el propio Obras Públicas, y en ocasiones hasta el Estado ya tiene una cartera de proyectos dentro del municipio de León, donde le inviertan hasta el 100% a través de la SEDECHU, propia SICOM, o la ZAIR, que es el caso de los caminos rurales, caminos a cacosechas, que también entran en este departamento. Oiga, directora, a mí me parece también importante preguntar cuántas comunidades rurales y cuántos habitantes viven en la zona rural de León, porque a veces perdemos de vista que León tiene comunidades rurales y unas muy importantes, ¿no? Así es, y bueno, luego mucha gente piensa, pues hasta dónde es León, o qué es lo que abarca León, y si tenemos muchas comunidades o no. La verdad es que luego, cuando voy a hacer alguna visita, va a algunos de mis chicos y dicen, hasta acá es León, pues sí, hasta acá es León, de Barbosa, de extremo a extremo, la sandía, norte a sur, y acá hasta la salida de San Pancho tenemos Puerta del Cerro, y la salida de Silao, la última es Los Auses, agarramos esas cuatro delegaciones, todos los polos, digamos, de todo el municipio de León, abarca el municipio, sin temor a equivocarme, 135 mil hectáreas, de los cuales creo que 25 mil, 30 mil, es zona urbana lo que está ocupado. Pues es más amplia zona urbana. Sí, y todo lo demás es zona rural, sí, aunque hay algunas que ya por ahí son, digamos, se convierten como irregulares y, bueno, seguimos atendiéndolas igual nosotros o a través del IMUVI, y estamos hablando de una población de 140 mil habitantes aproximadamente, que corresponde entre 8 y 9% del total de la población del municipio. Pues sí es un apoyo importante, digo, es una cantidad considerable, ¿no?, de la población. Oiga, director, ¿y qué apoyos están dando justamente en este segundo rubro que usted platicaba, que es el apoyo de pronto, pues, para el tema productivo, ¿no?, que he comentado, puede ser hasta una tiendita, una estética, hasta un tema netamente rural, como es, a lo mejor, la siembra o el cuidado del ganado. Así es. Bueno, ya, como ya lo mencioné hace ratito, traemos, ahorita estamos ya concluyendo, terminando de entregar los paquetes de insumos agrícolas, que es semilla y fertilizante. En este caso, nosotros estamos entregando apoyos por productor hasta por 5 hectáreas, ya sea de semilla o fertilizante o ambos apoyos, ¿sí? El apoyo para el caso de semilla estamos, estuvimos otorgando o planteamos la entrega de 800 pesos por hectárea hasta por 5 hectáreas y en fertilizante 1.200 por hectárea y hasta por 5 hectáreas también, que puede ser uno o ambos casos o lo otro, ¿no? Ah, ok. Esto es por productor. Traemos también el tema de, dentro del mismo programa, el tema de los subsidios para equipamiento rural, para negocios rurales o empresas agropecuarias, en este caso para los propios productores. En este caso estamos hablando de un tope máximo de apoyo de hasta 20 mil pesos por beneficiario. Si el, vamos a pensar, si el equipo que van a adquirir cuesta 30 mil pesos, ahí el apoyo es del 50%, es decir, es el 50% del apoyo o hasta por 20 mil pesos. Si el costo supera el 50%, ya ellos ponen la diferencia, exactamente. Y aquí, bueno, pues en los apoyos que entregamos son básicamente para implementos o equipos agrícolas que requieren mucho la gente del campo, sobre todo para los productores agrícolas que piden mucho implementos como equipos, rastras, sembradoras, llantas para tractor, incluso han llegado a solicitar tractores, pero aquí hacemos la acotación. Nosotros no apoyamos con estos equipos que son muy costosos. Claro, no creo que cuesten 20 mil pesos. No, no. La llanta tal vez. Podemos, sí, las llantas sí, pero en un equipo, un tractor que cuesta ya muy bueno, entre 600 y 800 mil pesos por las características luego que la gente los solicita, pues hacemos la gestión con gobierno del Estado. Ahí también hay un tope. Aquí la ventaja que le vemos en algunos casos es que luego son varios productores que están asociados y los solicitan y lo que nosotros podemos aportarle es el beneficio por productor, le vamos sumando, ¿verdad? Con el tope que tiene el Estado y más lo que ellos puedan aportar, pues se logran adquirir algunos equipos, ¿sí? Aunque no todos lo piden, no es muy común tampoco, ¿sí? Ahora también este programa contempla apoyo con equipo mobiliario para negocios rurales, ¿sí? Aquellos negocios que no tienen nada que ver con lo agropecuario, que si la tiendita, que si el salón de belleza, aquellas personas que industrializan o fabrican ciertos productos también, también se les apoya también el monto tope es hasta por 20 mil pesos. Oye, director, ¿tienen un monto tope, por ejemplo, para todos los productores? Es decir, ¿los apoyos que da la dirección para este 2022 o cuál es la meta de alcanzar? Bueno, mira, nosotros traemos dentro del programa de gobierno una meta ya establecida, no tengo el número aquí claro, y esta meta nosotros normalmente la hemos superado, ¿eh? ¿Por qué? Porque le sumamos con los convenios, con las DAIR, con la Secretaría de Servicio y Ahorro Inventario, y eso nos amplía los alcances de los programas. Entonces, podemos hablar, en este año, por ejemplo, nos dieron 13 millones de pesos para los programas, y en este caso traemos un convenio con las DAIR, que es con el programa de Mi Familia Productiva, es por un millón de pesos, ahí lo hacemos dos millones de pesos, por ejemplo, lo duplicamos, ¿sí? Entonces, se va sumando la bolsita, ya no son 12 millones, ya son 13, por ejemplo, por eso digo que son 13, y traemos en el tema de ganado, Mi Ganado Mejor, que arrancando, por ejemplo, la expo ganadera, ahí nosotros teníamos como municipio un apoyo destinado de 5 o hasta 10 mil pesos por productor por cemental, el Estado apoyaba 25 mil pesos, se apoya 25 mil pesos por productor, y la diferencia ya la pone el productor, si estamos hablando de un cemental que cuesta 40, 45 mil pesos, pues la verdad ya es muchísimo el avance que se tiene en cuanto a apoyo económico para los productores, y pues vamos mejorando el auto ganadero, ¿no? Dentro de este mismo programa, pues vamos sumándole también a paquetes de ganaderos, que también son comienzos que traemos con el Estado. Director, pues, ¿cómo le hace la gente que nos está escuchando para inscribir sus proyectos o solicitar estos apoyos? Bueno, mira, yo les recomiendo que a partir de febrero, a más tarde de febrero, estén haciendo llegar las solicitudes, toda vez que la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Desarrollo Rural aperturamos ventanillas desde el mes de enero. Ok. Sí, y ya en marzo o abril, haz de cuenta que ya lo que nos asignaron de recurso, Ya está. Ya lo tenemos ya prácticamente etiquetado asignado. Estamos, si nos han llegado a dar más recursos, claro que sí, pero no para todo tipo de apoyos, es en base a la demanda que tengamos. Es decir, ahorita en la actualidad, el recurso que tenemos ya lo tenemos etiquetado. Más sin embargo, yo sugeriría que de todas maneras quisieran llegar su solicitud, sus peticiones o fueran planteando ya sus proyectos y vamos trabajando sobre de ellos, pensando en que tuviéramos ahorros o economías en nuestros programas, podemos aplicar ese recurso para aquellos que se quedaron en lista de espera y los que no alcancen, pues a partir de enero o febrero ya los metemos en el siguiente paquete, que finalmente, bueno, luego son equipos o implementos que vienen pidiendo de uno, dos o tres años y realmente estamos en tiempo, pues, de seguir generando esos apoyos para aquellos productores que no alcanzaron el apoyo. Estos proyectos los pueden ustedes entregar con solicitud o pueden hablar directamente a la Dirección General de Desarrollo Rural. Estamos en segundo piso de edificio Viva y el teléfono donde pueden solicitar la información o informes sobre los requisitos es el 788-0001-1323. Director, pues, agradecemos mucho que platique con nosotros sobre estos avances, estos apoyos y, bueno, para la gente que nos escucha, que estén listos para visitarlos, ¿no?, a partir del mes de enero. Así es, claro que sí. Gracias, Dirección. Y también gracias a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y los invito a que se queden pendientes de todo nuestro contenido en zonafranca.mx. Y тем, ¡sí